Hoy mi cantar se sentirá Pues traigo de mi patria sabor tropical Y vuelo a mar, arena y sol Pues vengo del Caribe, zona del calor El ritmo está sonando ya La conga y el trinbar comienzan a tocar Van al compás de esta ciudad Que ya comienza un sentir y compartir Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mapo o flamengo Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento a una raza de colores diferentes Que se junten para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya caliente está Corriendo por mis penas nunca parará Y el corazón ardiente está Vibrando de emoción y listo para amar Represento a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mapo o flamengo Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Represento A los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mapo o flamengo Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento Una raza de colores diferentes Que se junten para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Represento Represento Sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos Represento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Para todos nuestros hermanos latinoamericanos Con todo el amor del universo Desde Costa Rica Marfil Represento Represento Sentimiento Sentimiento Represento Represento Sentimiento Represento Gracias.